¿Usted qué tendría ganas de hacer ahora? Cuénteme. A mí me encantaría hablar con uno de los protagonistas, con uno de los jugadores más importantes que ha tenido Santelmo. Siempre hay pilares en cada construcción de un equipo. Me parece que la del arquero siempre es fundamental y en este caso resultó ser realmente uno de los baluartes de este Santelmo campeón. ¡Preséntelo! ¡Preséntelo! Sebastián Anchovarri con nosotros. Mirá, un aplauso para recibirlo. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Primero, felicitaciones, por supuesto, porque tu trabajo ha sido, bueno, de todo el equipo, por supuesto, muy bueno. Pero vos en lo particular también has tenido un campeonato extraordinario. Vamos a hablar de muchas cosas, de cómo fue durante todo este año, de lo competitivo que se ha puesto la primera C, de los recuerdos que te trae un logro como este. Pero lo primero que quiero saber es que recién veíamos en el informe, cuando vos mencionabas, empezamos a entrenar con tres pelotas. ¿A qué momento te referís cuando hablas de eso? Porque eso esconde todo el esfuerzo que hay, ¿no? Detrás de una campaña. Sí, la verdad que cuando digo eso, nosotros venimos de un campeonato de quedar en la puerta. De tener todo, la última semana de concentrar a los mejores hoteles. Y encontrarte con llegar y no tener tres pelotas para entrenar fue duro. Más cuando todos los clubes hablaban de que ganábamos los papeles, de que estaba todo arreglado. Y nosotros poníamos plata para concentrar en nuestro bolsillo. Dejábamos una pelota para cinco arqueros y dos para los jugadores. Y entonces quise dejar en claro esas cosas. ¿Cuándo fue esto que estás mencionando? ¿Cómo dejaban plata? Las primeras concentraciones. ¿De este campeonato? Claro. No había plata para concentrar y nosotros nos queríamos quedar igual. Así que juntábamos plata, uno se encargaba de comprar la comida, otro jugador de plantel aprendía el fuego. Y nosotros nos quedamos en la concentración, pero con plata en nuestro bolsillo. O sea, armaron una cooperativa. Una especie de cooperativa para trabajar y concentrado. Por eso es doblemente meritorio este título. Lo deben vivir de una manera muy especial, más allá de un campeonato, vivirlo con mucha alegría. Pero ustedes mejor que nadie saben cuánto les costó en un comienzo. E imagino que en un comienzo pensaban que se podía dar o ante esa realidad y encontrarse con todas esas complicaciones. Dijeron, este campeonato va a estar un poquito más lejos. Sabíamos que iba a estar complicado, que era más difícil que el año pasado. Era un campeonato muy largo y que supuestamente no se había armado un plantel como para pelear el campeonato. Pero a medida que fueron pasando las fechas, nos pusimos más sólidos. En el segundo semestre llegaron... En el primer semestre tuvimos muy bien la parte defensiva y nos faltaba un poquito arriba. Y en el segundo semestre llegaron refuerzos que complementaron lo que necesitábamos. ¿Cuánto tuvo que ver el Pato en cuanto a su laburo? Sí, casi todo. Es un técnico en la categoría que sabe mucho, sabe cómo jugar en todas las canchas y siempre nosotros entendimos el concepto de lo que nos quiso decir. Sebastián, viste que en el fútbol está esto de la columna vertebral, que como decía Luciana al principio, es fundamental para construir cualquier equipo. Y hay un dato que me parece que no es menor, y corregime si estoy equivocado. ¿Puede que en 21 partidos no te hayan convertido goles? Sí. En el primer semestre llegamos dos veces a seis partidos seguidos sin recibir goles. ¡Guau! Y después en el segundo metimos más goles, lo metieron más, pero 21 fechas creo que estuve sin... Y esto uno, en principio, perdóname Daniel, se tentarían decir, bueno, es un equipo que prioriza el cero en el arco, y no, no es así. Digo, esto habla del juego colectivo, pues Santelmo también ha generado juego, tiene muy buenos jugadores, y además defensivamente estaban muy fuertes. Sí, como te decía, entendimos el concepto de lo que decía el Pato, somos un equipo muy compacto y sabemos lo que jugábamos. Nada, muy firmes atrás y con la llegada de los refuerzos, complementamos. Ceo, a eso que contás, de cuando no tenían ningún tipo de apoyo, los hizo más fuertes, y te quiero hacer una pregunta más. ¿Por qué tuvieron esa distancia dirigencial? Porque todo parecía que era dirigente, cuerpoteño, jugadores, y ahora a mí me marcás una duda. Digo, al principio los dirigentes se lavan las manos. No, no sé si se lavan las manos, lo que pasó es que fue un golpe muy duro lo del otro año, y les costó, como digamos, entrar en calor, digamos, como nos costó a nosotros, pero nosotros nos armamos más rápido como grupo, y a ellos les costó un poco, y cuando vieron que nosotros, cuando vieron esa clase de cosas, empezaron a soltar un poco más y a ver que este año se podía. ¿Esa fue la época que hubo alguna guerra tuitera entre el técnico y algún dirigente para marcarla? Sí, 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 fue la tuitera. Pueden ser los nuevos modificios. ¿Y cómo fue la última concentración, ya que estábamos hablando de las concentraciones? Fue terrible. ¿Qué tuvo de terrible? No podíamos dormir, ninguno podía dormir, estábamos en el balcón de la concentración, escuchando música, uno tocando la guitarra, hablando de cualquier cosa, pero ya con la experiencia pasada, tratando de cambiar algunos tips que hicimos el año pasado, bajar un poco la euforia, porque ya la experiencia la había pasado, todos decían, ya está, chivos, son campeones. No, no, después lo que pasa es que no salga más. Sebastián, por supuesto que siempre en una institución importa la parte dirigencial, la técnica imprescindible en cualquier equipo que se conforme de fútbol, la táctica también, la estrategia también, pero la arenga en el fútbol siempre es algo especial. Revívil. No, 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 no. Siempre hay uno que se cree en bienza y ellos se lo tienen que aguantar porque están todos los partidos puteándonos. Muchachos, entonces ellos se merecen esto más que nosotros. Ellos son los que nos bancan todos los días del padre, los días de la madre, siempre con cara de orto. ¿Por qué? Porque perdimos un partido de mierda. Nuestros hijos nos tienen que bancar con cara de orto porque perdimos un partido de mierda. Entonces ellos se merecen esto más que nosotros. Entonces, muchachos, una sola cosa más les voy a pedir. Una cosa más que todas las que hicieron por mí este año. Vamos a dejar de ellos, que ellos no se olviden nunca más de este día. Que ellos cada vez que empiecen un estadio de fútbol, se acuerden de este día. Por eso, muchachos, salgamos a la cancha. ¡No, dale! ¡No, dale! ¡Ah, mita, eh! Mirá, pie... ¡Wow! ¡Tiene una arena fuerte, eh! Todo el cuerpo, eh. ¡Mirá! ¡Qué arena fuerte, eh! Te ve que yo soy un poco sensible, pero a ver, si me llegó a mí que no estoy mirando. No, pero cuanta, pero aparte una arenga, más allá de intentar empujar, cuán real, ¿no? Porque al final de lo emocional, y cuanta verdad, justamente lo que contabas vos recién. El sacrificio que han hecho, los momentos adversos, y siempre seguramente los momentos más complicados, son los que termina viviendo la familia, porque después son los que lo bancan a ustedes de mal humor, caídos, los que lo tienen que levantar. La verdad que lo de Pizarro fue tremendo, una arenga... Sí, la verdad que... No, ahí nos pusimos todos a llorar, pero fue algo... Tampoco sabíamos que estaba armado lo de los familiares. Yo llego de la entrada en calor, me estoy vendando... Sí, contemos eso, que no lo aclaré. Estaban todos los familiares ahí de cada uno de ustedes. Claro, yo me estaba vendando por él, y el primero que entró fue mi viejo. Era uno por jugar un familiar. Y cuando lo miro, ¿qué hace acá adentro? Y veo que entran, entran, entran. Y que entren en tu mundo, algo que por ahí ningún familiar vive nunca y no lo va a vivir. Además, algo que para los jugadores es sagrado. El vestuario generalmente está... Claro, lo conocemos nosotros y el técnico, nadie más. Y que estén ahí, ya verlo fue muy fuerte. Y cuando empezaron a hablar, ya entramos llorando a la cancha. Fue algo increíble. Sí, se veían ahí lágrimas de tus compañeros, vos me decías todo llorando. Todo llorando. Leiva me dice acá, el productor me apunta, que estaba desconsolado. A veces son situaciones donde puede fomentarte y ayudarte, y depende del jugador, te puede, digamos, siempre es interesante también ese análisis, ¿no? Te puede dejar muy cabizbajo. Bueno, acá resultó, y realmente lo de Nicolás es muy fuerte, muy emotivo con su experiencia, por supuesto, y sabiendo qué utilizar para motivar al equipo. Pero, ¿quién filmó? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cuál es la trastienda de esta arenga? Eh, se le ocurrió entre el Vasco, que es el probador físico, y el Puma. Lo que pasa es que al ser un campeonato largo, ya llega un momento que las arengas no sabés qué decir. ¡Totamente! Claro, claro. Porque no sabés cómo hacer llegar a tus compañeros, ¿entendés? Empezás con la familia, empezás... y ya llega un momento que se quema todo eso. Ya te dicen la familia y ya te rebala, porque ya lo dijiste hace 27 fechas. Pero acá llegaron al punto justo. ¿Y Pizarro es el encargado de la arenga siempre? ¿Fue así a lo largo del campeonato? Y sí, fuimos rotando, Nacho Ruano habló, hablé yo también, pero siempre era Pizarro. ¿Y cómo se paraba? Ay, perdón. No, no, por favor. ¿Y vos qué dijiste? ¿Qué recursos usaste? No, yo siempre toco... cuando me toco alato, toco a la familia, porque es lo que más me llega. Y lo que es el sueño desde chico. Yo siempre hablo de que arrancamos en el babyfútbol, hasta ahora, hasta entrar a la cancha y que te estén aplaudiendo por hacer lo que te gusta. Entonces siempre toco esas cosas. ¿Y qué sentiste? Es una palabra y una pregunta muy amplia. ¿Pero en quién te acordaste cuando el árbitro pita el final, cuando sabés que es un campeón y que ascendiste a la vez metropolitana? Aparte, realmente, en una institución que es muy emblemática, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires y que lleva mucha gente y que tiene una historia muy, muy particular. ¿Qué se te vino a la cabeza? ¿Cómo lo pudiste canalizar? Lo primero que me acordé fue de mi familia, de mis viejos y de mis hermanos. Te vuelvo a decirlo, en el campeonato pasado yo me acuerdo de mis viejos y mis hermanos llorando. Llorando cuando estábamos en la puerta y llorando cuando perdimos. Y siempre lo digo que cuando arrancó la pretemporada y yo volví a entrenar, me dejaba un compañero a tres cuadras en mi casa y yo llegaba llorando en mi casa. Las primeras semanas llegaba siempre llorando. Porque, es más, terminó el campeonato, me agarré un bolso y me fui de vacaciones sol. Sin ni un amigo, pasé la fiesta solo. No. Sí, 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 sí. Me fui a la costa solo y pasé Año Nuevo, Navidad. Conocí gente, ¿no? Pero quería estar... Necesitabas tu espacio para estar luego, para recomponerte. Sí, sí, fue un... Esa seguidicia de Flandria-Doc Sud. Está igual. Yo me acuerdo de ese equipo que decreció. Desde aquella final con Flandria, ya cuando suelo era un equipo que no atacaba, que no llegaba, estaba golpeado anímicamente. Sí, nos mató, sabíamos que ganando éramos campeones, vamos a Camasera, empatamos. Claro. Vamos a Contralafe, Cancha de Bron, que nos sacan de la localidad, empatamos y ya la final la perdemos, nos mató psicológicamente. Llegamos al reducido prácticamente liquidado, la verdad. Ya la arenga se sentía algo... ¿Ah, sí? Sí, sí, era así, vamos, vamos, pero a la vez era... No, no vamos. Sebastián, voy a hacer algo un poco vendehumo, pero quiero ver y saber la opinión de ustedes. Yo te creo profundamente en lo que vos sentís y sé que hay muchos jugadores del ascenso y muchos jugadores, mientras estamos escuchando, porque creo que a mí mismo me estoy escuchando. Sí. Ahí cortan. Cuando escucho muchas declaraciones de jugadores de primera división que pierden a Libertadores, hablamos de jugadores consagrados, uno supone que le duele, ¿no? Pero que no llega a un extremo como el que vos estás contando. No sé si vos creés que hay una diferencia de cómo se siente el fútbol en el ascenso y que no tiene nada que ver con cuestiones monetarias. Al contrario, hay mucho más de gloria que de otra cosa. Y si esto que vos decís y de tu experiencia lo ves en muchos jugadores. Que tampoco está bueno, ¿no? Que todo sea un drama, pero te quiero decir, con ese sentimiento así de que realmente cuantas cosas no se dan, es un golpe que pega muy fuerte. Sí, te hablo de mí, no sé cómo se vive en primera división porque no me pasó, no me gusta hablar de lo demás, pero por lo menos en el ascenso que sabés que salís campeón y no es que te vas a comprar una casa y un auto, ¿entendés? No, vos salís campeón y te llevas los recuerdos, la foto del campeón que no te la vas a olvidar más y el abrazo con tu familia es algo impagable. Yo me lo debía y la verdad que lo sentía adentro. Salimos campeones y fue una mochila de... Nos pasó de todo, la semana previa era dolor de panza que nunca te habían pasado, cosas increíbles pasaban porque lo sentíamos, era algo único. Y ahora con lo que viene por delante, yo ya me adelanto un poquito lo que viene la próxima temporada. ¿Qué hay que hacer para ser competitivos? Yo creo que partí de la misma base, que nos llevó a salir campeón y nada, la unión del grupo, ver qué necesitamos, qué nos falta como para competir en una liga más alta, pero nada, siempre con la misma mentalidad y el grupo unido. Sebastián, en tu carrera, que es corta porque sos joven, ¿qué lugar ocupa este logro con Santelmo? Y Fede recién te preguntaba, futuro, digo, imagino que pensarás en pegar un salto, en principio lo diste con Santelmo, pero digo, mirando más allá, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué te resta cumplir en el futuro? No, yo creo que esto recién comienza, fue el logro más grande de mi carrera, ya es corta, tengo 24 años, pero yo quiero seguir creciendo. Si ahora me toca seguir en Santelmo, bienvenido sea, me gustaría jugar en la B con Santelmo y también sueño en jugar en primera, es mi objetivo. ¿Quién asciende? ¿Ayer, en la Ferreres, en Córdoba o en Loque? Yo lo veo, a la Ferreres lo veo más firme. Mirá, por experiencia de equipo, sí. Si bien se cayó ahora un poquito, pero tiene mucho poder de experiencia. Y tiene mucha gente, además. La última, tu sueño es llegar a jugar en primera división, saliste y hiciste las inferiores en Lanús. ¿También es modelar o el modelaje fue algo exagerado? No, no es mi sueño. Se metió en el terreno de la nada. La verdad que no lo tenía ni pensado. ¿Pero qué hiciste, una publicidad? No, me llamó justo un hincha de Santelmo, era vendedor de una marca de ropa, me comentó por comentar, le dije, no sé, habló con el dueño de la marca, no sé, le gusté y formé un contrato y fui la cara de Primavera Verano ahora. Así que todo nuevo. Mirá. Muy bien, está bien. ¿Te sienta bien ese lugar? Y si hay más, que venga. ¿Otra forma de querer recurso? Todo sirve. Todo sirve. Claro. ¿En la ceba a la tarde? Veo que tenés un regalito ahí, ¿puede ser? Les traje un regalo. Qué grande, mirálo. Muy bien. Qué linda está. Me gusta que vienen cada vez más chiquitas las camisetas. Y ahora se usa todo el cuerpo, ¿viste? Ahora todo el cuerpo, sí, sí, sí. Y te digo que es la única que va a jugar. No, para eso hay que ser modelo, ¿no? Y tira la uno, que te quede bien. Ahí te la muestro. Mirá, la uno. Un grande, Seba, gracias. Cubero, un poroto. Eso es lo último que quiero decir. No, miráate. Sebastián, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, vamos a repasar en un ratito la nenga, porque la verdad que es muy emotiva la de... Yo la quiero ver de vuelta, ¿eh? Porque ya, mirá, estábamos acá, nos agarrábamos así de la silla, piel de gallina, y en cualquier momento se nos caían las lágrimas. Tremendo. Ricardo Caruso Lombardi quedó relegado después de lo de Nico Pizarro. Porque esta tenía el tinte ese real, es decir, los momentos, la familia, todo, y se te aflojan las rodillas. Sí, nos hemos llenado todo. Bueno, muy merecido tiene este campeonato. Tenemos que hacer la pausa, nos queda la de la B Metropolitana, del Ascenso Atlético Tucumán. Tenemos un lindo de otra categoría. Además de la C también, ¿eh? Sí, claro. Quédense, no se vayan, ya venimos. ¡Gracias!